La famosa historieta de mil aventuras y divertidas comedias que tuvieron como escenario el pintoresco pueblo de Ixtac en el Golfo de México, Chanoc, reaparece ahora en un formato de libro editado por Porrua. Chanoc fue una revista que llegó a alcanzar el millón doscientos mil ejemplares de forma semanal. En un país donde actualmente dicen que no se lee, fenómenos como el de Chanoc, por supuesto hay que preservarlos y hay que presumirlos. Don Ángel era oriundo de Tabasco, de todas estas playas o costas del Pacífico, del Golfo, entonces por eso mismo yo creo que presenta perfectamente Chanoc a los pescadores, al puerto, a todas las vivencias, a la cultura mexicana que se desarrolla dentro de estos ambientes. Chanoc es una especie de héroe que rescata los principales valores, el civismo, este respeto al medio ambiente, respeto a los demás y también por ahí a su padrino Secub que es el típico creo yo mexicano costeño, pícaro, desmadroso, dicharachero que es el que le da un poquito más el ambiente, entonces creo que refleja perfectamente el México de esa época y probablemente el México actual. Chanoc yo creo que detonó una cultura brutal sobre el mismo, digamos don Ángel a través de Chanoc y de algunas otras publicaciones influenció tremendamente a la juventud de esa época y sobre todo eso infundía en ellos valores, valores universales que hoy probablemente se han perdido. Creada por el dibujante Ángel Mora a finales de la década de los 50, se espera que el público acoja esta historieta como en sus sueños originales y conforme la demanda se harán más publicaciones. Este es un primer libro que reúne 10 fascículos de Chanoc, lo que es importante es que dos de ellos son inéditos, esperamos que sea igual que exitoso que siempre ha sido Chanoc y conforme a esta demanda se irán generando los demás, el segundo ya hoy está en formación, yo creo que es un homenaje en particular a don Ángel y también es un homenaje a todos esos historietistas y a todas esas historias que en México penetraron y se han perdido poco a poco y esa es la idea de tratar de rescatar las historias y sobre todo los personajes que están detrás de ella. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.